Hola amigos, bienvenidos al fin después de cinco meses ha concluido el cómic de Adventures of Superman John Kent que de hecho aquí tenemos ya los seis numeritos publicados esta historia escrita por el buen Tom Taylor, perdón, ilustrada por Clayton Henry con colores de Jordi Belair, letras de Jess Abbott y portadas de Clayton Henry y Marcelo Maillolo damas y caballeros esta fue una historia de seis números publicada a lo largo de cinco meses y que representaba una nueva etapa de la parte del Dawn of DC Comics esta nueva etapa en donde nos están presentando nuevas aventuras, nuevas iteraciones de personajes de DC Comics y esta era la nueva aventura no interpretada por John Kent tenemos que nuestro queridísimo Kal-El ya está de regreso en la tierra nada más para poner un poquito en contexto durante varios años este Clark Kent se encontraba en el mundo guerra ahí con Mondo y todo eso peleando y de hecho ya puedes encontrar en un compilado y en un pequeño omnibus los tres volúmenes que componen la historia de este Kal-El en mundo guerra ya regresó a la tierra y pues no puede haber dos Supermans en la tierra si puede haber, ha habido más de dos para ser muy honestos no sé si recuerdan en los New 52 que teníamos el New Superman que teníamos a Superwoman, no Supergirl solamente sino que teníamos a Supergirl y Superwoman teníamos a nuestro Superman casual no también entonces en ese sentido sí, sí hemos tenido varias iteraciones de Superman aquí decidieron separarlo y cómo lo separan bueno pues a John Kent no lo mandan justamente de la tierra al multiverso la premisa es bastante sencilla aquí no vamos a caer en tantos spoilers más que nada vamos a hablar de si vale o no tan poco la pena la verdad es que yo estoy un poco decepcionado del final de la historia sí me quedó muchísimo a deber para ser muy honesto pero vamos a compartir estas ideas primero que nada tenemos que en el primer número vamos a ver justamente de que hay una amenaza matando a diferentes, desviviendo a diferentes Supermans a lo largo del multiverso aquí vamos a tener que esto empieza de esta forma en la cual vamos a ver que hay alguien que está desviviendo Supermans quien los está desviviendo es nada más y nada menos que Ultraman no Ultraman el personaje japonés sino que el Ultraman este personaje que de tierra a tres si no me equivoco este personaje malo malo de Malolandia entonces van a formar un equipo completamente extraño ahí vamos a tener al presidente Superman vamos a tener a una Lois Lane de otro universo que va a ser una red tornado y así que van a viajar justamente al multiverso para poder detener a quien está cometiendo estos desvivimientos aquí vamos a ver justamente como está Ultraman y que está observando a John Kent y bueno un día resulta ser de que ya logran viajar al multiverso logran enfocarse ahí justamente en el tema de buscarlo lo encuentran, logran llegar con él pues obviamente Ultraman les empieza a dar en la Sacrosanta Madre según aquí van a advertir al Superman de esta tierra lo que está pasando aquí descubrimos también que este John Kent va a estar ocupando los poderes eléctricos de los años 90 que ocupaba su padre y vamos a descubrir nada más y nada menos que a la tierra donde había llegado este Ultraman pues era el universo de Injustice aquí pues vaya uno estaba completamente emocionado yo la verdad si me emocioné bastante porque al fin veíamos una iteración diferente del universo de Injustice en una continuidad normal y establecida de los cómics de DC y vaya aquí bueno lo que ocurre la historia lentamente se empieza a trabar un poco de hecho el cómic pasa de llamarse nada más Adventures of Superman John Kent a llamarse este Adventures of Superman John Kent de Injustice Saga que de hecho es incluso como ya viene anunciado el TP el compilado de esta historia que va a reunir estos seis números viene con el subtítulo de la saga de la injusticia empieza aquí la saga de la injusticia y yo creo que se le hizo justamente eso a esta saga una injusticia completa ya que bueno vamos a tener que Superman va a descubrir de que este John Kent es el hijo que nunca pudo tener John Kent va a empezar a indagar un poquito más sobre este mundo obviamente se va a dar cuenta de la dictadura que tiene su padre aquí instaurada se va a dar cuenta de la gran dictadura que tiene este Superman en este universo no le va a aparecer en lo más mínimo se va a encontrar también en este universo con este Jay con Jay Nakamura le va a platicar un poquito este Jay justamente de cómo viven en este universo me encanta que en este universo este Jay tiene el cabello negro como un poquito más deprimido que se nota que la alegría está fuera de este planeta de este universo mientras que en el cómic tradicional pues este Jay pues vemos que tiene su tradicional cabello morado ¿no? que pues refleja un poquito más de la personalidad que tiene este personaje y de la propia libertad ¿no? que tiene el mismo Jay Nakamura para estas historias aquí buscando una imagen de el buen Jay pues tenemos esto ¿no? que no se alcanza a ver bien ahí pero lo vemos con su caballito clásico rosa como se podrán dar cuenta como entre morado y rosa Superman, John Kent se da cuenta de que todo esto está completamente mal y va justamente con la resistencia en el tomo 4 en el tomo 5 ahí va con la resistencia va a intercambiar ideas va a intercambiar opiniones justamente sobre cómo está llevándose este mundo para en el número 6 enfrentarse a Superman pero no se enfrenta a Superman a trancasos que la verdad eso es algo que me gustó sino que se enfrenta a Superman a través de ideas y de lo que debería de representar Superman en ese punto todo va bastante bien pero lo malo es que el cómic acaba de repente o sea se queda y perdón por la guarrada que voy a decir pero se queda en un completo coitus interruptus de repente lo cyborg perdón por el spoil no voy a decir spoilers no he dicho ningún spoiler pero se queda en un continuará bien absurdo o sea el cómic acaba de una manera bien abrupta es como cuando Pushi regresa a su planeta y es como oh si Pushi ya se fue a su planeta adiós Pushi algo así muy similar ocurre aquí y se siente mal porque sin dar spoilers nada más es como John Kane diciendo ey Superman tiene que ser bueno sé bueno tú eres Superman ¿sabes? o sea hay que enfocar 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 y se vuelve ridículo esa parte para ser muy honesto se vuelve un poco absurdo creo que lo iban manejando de buena manera y de repente es como oh si ya se acabó el número ya no tenemos más números que publicar pues di que Superman tiene que ser bueno ey Superman tienes que ser bueno y ya me voy a mi planeta obviamente no ocurre de esa manera pero se siente de esa forma tan apresurada tan absurda la manera en la cual John Kane de repente empieza a investigar mucho de este mundo también ya se siente muy pausado este Tom Taylor se me hace un buen escritor actualmente también Tom Taylor es el escritor de Titans que ya me empezó a preocupar un poquito después de haber leído esta historia híjole no sé si lo puede hacer bien honestamente también nos dejó una gran historia del Suiza de Squad de hecho de la cual ya tenemos tanto podcast como video aquí en YouTube para que puedan checarlo y es un buen escritor o sea Tom Taylor en general es bueno pero aquí se siente que el tiempo lo apresuraron muchísimo no supo medir sus tiempos tenemos tres números que desde mi punto de vista son muchísima paja creo que desde el número 3 que es bastante bueno cuando empezamos a descubrir este universo de de cómo se llama de Injustice luego llega el número 4 que John Kane te empieza a investigar un poquito más también con respecto de este universo pero luego llega el número 5 y seguimos investigando seguimos viendo opiniones seguimos viendo ideas estos dos números bien pudieron bueno el número 4 y el número 5 bien pudieron haber sido solamente un número o sea se alarga bastante en ese sentido ya para cuando llega el número 6 ya se siente muy apresurado ya se siente que tiene que cerrar la historia y no cierra de buena manera ahora he visto muchas quejas con respecto de que John Kent habla justamente con Superman que John Kent habla con su padre que John Kent trata de demostrar que es lo que realmente representa Superman mientras que el Superman de Injustice si quiere sus trancazotes aquí vemos como pues John Kent quiere hablar que John Kent quiere dialogar que le dice sabes que o sea esto no es lo que representa Superman esto es no es lo que debería de representar nuestro símbolo lo acusa incluso de que él ya no es Superman porque ha ha destruido todas las reglas de lo que representa este personaje y todo eso a mí me gusta todo eso a mí me parece bien me parece correcto porque es lo que haría John Kent John Kent es un personaje que es puro amor que es súper pachón que él trata siempre de hablar que él siempre trata de dialogar antes de pelear es un personaje que nunca opta por la violencia como primera opción jamás es un personaje que es muy centrado se me hace muy inteligente y todo esto pero aquí tenemos el punto en el cual se siente bien acelerado y termina fallando catastróficamente luego para colmo no vamos a saber que va a continuar en esta historia sino hasta como se llama hasta noviembre que llega la historia justamente de John Kent Beat World Metropolis Beat World que va a ser también un spin-off del nuevo macroevento de DC Comics y eso es algo que no me gusta bastante o sea se nota que ahorita quieren sacar un poquito de la continuidad normal a este John Kent ya tenemos a Kal-El o sea aquí en el universo continuo de DC Comics bueno pues ahora al que fue nuestro Superman durante 3-4 años van a tenerlo en historias más alternativas en macroeventos y es un personaje bueno creo que es un personaje que lo han sabido escribir bien honestamente pero que ahorita este Tom Taylor siento que está fallando bastante no me gustó mucho honestamente Adventures of Superman John Kent es una historia que empieza bien es una historia que empieza la verdad con un plot bastante interesante primero descubrir quien está desviviendo a los Superman para de esta manera llegar al universo de Injustice investigar un poco y yo creo que aquí si se hubieran atrevido a hacer un poquito más justamente con esta premisa si se hubieran atrevido a hacer un poquito más justamente con esta idea de ver como tenemos dos ideas completamente diferentes sobre lo que es ser Superman y enfrentarlas de manera seria o sea mostrarnos bien el mundo mostrarnos bien las consecuencias de esta realidad no solamente lo clásico edgy que vemos en cada título de Injustice creo que hubiera funcionado bastante bien pero no es un título que se siente más rebuscado de lo normal es un título que se siente muy apresurado y que cierra de muy mala manera así que pues honestamente a diferencia de los tres volúmenes anteriores esta historia de los cuatro volúmenes anteriores si tomamos The Man Who Fell The Earth no la recomendaría tanto para mi gusto para mi punto de vista honestamente digo cada quien tiene su punto de vista cada quien tendrá su opinión pero al ser una historia tan acelerada yo la verdad si diría mejor vamos lean los cuatro volúmenes anteriores de Superman John Kent y creo que esta historia si les llama la atención bien comprenla pero no aporta realmente nada no aporta mucho al imaginario de Superman y de todo lo que he leído de John Kent desde Super Sons hasta lo que publicaron en la saga tradicional de Superman cuando John Kent también era un niño adolescente con la historia normal regular de Superman en general es la historia más floja honestamente de John Kent y les digo ya estoy reuniendo Superman de Rebirth estoy reuniendo los tres volúmenes anteriores The Man Who Fell the Earth y Super Sons esto es lo más flojo que he leído de John Kent porque si se siente super apresurado se siente muy metido con calzador algunas ocasiones y como que no sabían hacia dónde llevar esta historia tan no sabían a dónde llevarla que al final pues terminan acelerándolo todo de una forma pues que deja muchísimo muchísimo que desear pero bueno esta es mi simple y sencilla opinión sin spoilers sin tantos spoilers sobre Adventures of Superman John Kent The Injustice Saga y hasta tienen el descarga de decir ah sí The Injustice Saga Finale o sea te duró cuatro números tu saga de la injusticia o sea no 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 estuvo tan chido honestamente pero bueno ustedes ¿cómo se les hizo? ¿ya leyeron esta historia? ¿no la leyeron? ¿qué opinan al respecto? ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿por qué les gustó? ¿por qué no les gustó? ¿consideras que es la mejor historia de John Kent? ¿y por qué lo consideras? ¿consideras que es la peor historia de John Kent? ¿y por qué consideras esto? todo esto ya saben yo los leo en la cajita de los comentarios si te gusta este contenido ya sabes que nos apoyas muchísimo con tu follow con tu suscripción si prefieres las reseñas en formato de audio puedes encontrarlas también en un podcast a través de Spotify Amazon Music Tunnel Radio iVox Mixcloud Google Podcast Apple Podcast etcétera 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 como Freak Noob News ahí nos encuentras en formato de podcast para los que están en formato de podcast nos encuentras en formato de video en YouTube como Freak Noob News de igual manera puedes seguirme a mí en Letterboxx como Alri o en Twitch y TikTok como Alri Freak o puedes seguirme también en las cuentas de Twitter e Instagram de Freak Noob News como Freak Noob News dicho todo esto no me queda más que agradecerles por haberme acompañado en esta ocasión yo soy Alri y les recuerdo como cada semana que superen sus límites y plus ultra y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!